El H-Top Palm Beach se encuentra a 700 metros de la playa de Lloret de Mar y cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, un solarium con bañera de hidromasaje y sala de juegos con mesa de billar. Todas las luminosas habitaciones presentan una decoración sencilla y disponen de terraza privada amueblada, televisión vía satélite y baño privado. El H-Top Palm Beach alberga un restaurante de estilo buffet y tres bares y está a unos 500 metros del centro de Lloret, con una selección de locales de restauración y bares. El aeropuerto de Girona se encuentra a 25 minutos en coche del establecimiento y Barcelona, a unos 60 minutos en coche por la autovía C-32. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com